y qué tal amigos y youtuber como están bienvenidos aquí los traigo un nuevo vídeo para el canal vamos a jugar a zombie army trilogie bien chicos vamos a jugar este juego de zombies con armaduras y bueno voy a mandar saludos que me han comentado un saludo para ya hats bueno saluditos chicos y gracias por tanto apoyo tanto cariño que nos dan y bueno estoy un poco picadora la voz pero bueno me refiero ya a la ganta un poco picadora pero ya ya voy a mejorar no te preocupes no se preocupen vamos a vamos a lo que vamos a continuar vamos a partir perfecto ok A ver, a ver con todo el chico. Bien, vamos a tener cuidado. Ok, vamos a... Vamos a prepararlo. Listo. Muy bien. Ahí la veo, la veo, la veo. Listo. Listo. Uh, doble hecha, eh. Listo. Así me gusta hacer. Uh, gran hecha, eh. Bien. Bueno, ahí viene. Buena. Bien. 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 y esto perfecto hay que buscar el... por aquí va a aparecer el flanco tiene que aparecer el flanco tirador a la hora que toca me dar un poco el oso vamos 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 por aquí hay que aparecer el flanco tirador vamos vamos con todo vamos con el flanco tirador vamos con el flanco tirador y está listo 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 y está listo listo hay que agarrar la... hay que... la cabeza eh muerto perfecto y esto es muerto y esto si ya listo morde llena a ver misión llena bien vale ok o y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 bien 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 listo hay que buscar el saco tirado para matar encendiendo ok vamos a ver vamos a hacer que ir al frente a donde tengo que ir un laberinto ah por acá bien bien ooooh ¡Vamos! ¿Qué es el móvil? ¡Eso es! ¡Vamos! 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 Acá hay uno Muerto Vamos a ver Profesión y esto nada mal eh bien bien ok a ver vamos a ver nada ahora da una patada ahora da una patada a ver un arma pate es un arma no pero es un arma la cabeza listo muerto unición llena vamos y vamos a ver Vamos Vamos a entrar acá Vamos a entrar aquí Bueno, tengo un buen Blake, perfecto Muy bien Perfecto Ahí está Bien Vamos a entrar en Apolacar Bueno Vamos Vamos Acá hay una escalera ¿Vamos a buscarlo? ¿Muerto de descanso? Ok 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 Había una avión que era avión A ver ¿Vale? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No se lo respiro No, eso, eso, eso Perfecto 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 No hay idea no, vamos a hacer No hay idea no, vamos a hacer No hay idea no Ahí viene zombies, pero para acá Tenemos que matarlo Perfecto Perfecto Uh, aprovecha el bus Ah, refugio Ok Muy bien Vamos a hacer refugio Ok No hay idea No hay idea No hay nada Ok No hay nada Bueno ahí está, lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos Ok Ok Aquí es Un momento Perfecto No hay nada No hay nada No hay nada Bueno, vamos Bueno, esperemos que vengan Bien No hay nada bien y esto normal normal headshot otro headshot bien muertos ok a ver que tengo que hacer no se detenga soldado vale no 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 bien vámonos para donde no 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 a ver ok ok ya bueno vamos por acá por aquí por aquí 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 no 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 vamos allá vamos para acá qué no eso es lo que tenemos que hacer ok vamos vamos correcto perfecto 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 un 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 ¡Gracias! Ok, vamos a ver... Vamos a ver... Ok... Ok... Ah, ya, ya, ya... Ahí viene... Ahí viene... Ahí viene la cabeza... Bien. 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 Una cabeza. Bien. 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 Ahora vamos a ventar los zombies Bien, la vine Vuelvele Ok, por acá, no? Vamos a meterlo Ahí está, la mejor arma Ahí está, la mejor arma Ahí está, la mejor arma En la cabeza Bien 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 Bien, buen hombre Bueno, ahí está ¡Hum! ¡Hum! ¡Gracias! A ver, esta arma es muy buena Pre-H Voy a buscar si hay un bala de Pre-H Ok, vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! Después Voy a cerrar la cabeza ¡Vamos! Ok Bien ¡Vamos! Ok, munición de esta Ahí está Ok Bien Bien la cabeza No hay mal, vámonos ¡Vamos! 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 No, 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 no. Muy bien. Vamos a ver. 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 Bien, bien. Bien, bien. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es el radio por cierto ¡Aquí está! Ok, vamos a ver ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ok 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 que buen tiro en la cabeza papu muerto ok muerto muerto bien muerto 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 doble efecto muerto 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 Espera, ¿dónde está? ¿Ah? Ya, dosis pasos para que te coje de acá. ¿Dónde está? Tengo, tengo, tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, bueno. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Aquí me voy a matarlo rápido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien Bien, estamos recuperando Bueno, ya lo matamos Bien Bien Ya lo hemos matado Ok, llega la radio Bien 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 Muy bien chicos El de todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver por Zombie Army Trilogy Bueno, gracias por ver el video Bueno, continuamos la segunda parte Bueno, voy a tomar un poco de desayuno Y ya retornamos Saludos para todos Bueno 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 Bueno